Saludos Puerto Rico, buenos días, bienvenidos a la premisión articulada y hoy voy a hacer un video informal porque lo que quiero es reaccionar ante la controversia que ahora acapara los medios de la isla y tiene que ver con el anuncio publicitario, el anuncio comercial que lanza el movimiento Victoria Ciudadana a través de su candidata a la gobernación Alexandra Lugaro, un anuncio que ha creado controversia porque se ha catalogado como una copia exacta de un comercial de Argentina en otro momento y yo lo que quiero decir en torno a esto es que lejos de cuál va a ser la opinión que usted pueda tener sobre eso, yo tengo mi propia opinión, pero quiero sí compartir con ustedes el patrón de conducta de Alexandra Lugaro de utilizar y de copiar el arte de otras personas y apropiarse de eso para uso político y uso personal y en este sentido quiero recordarle otras instancias en que se han dado controversias similares con la señora Alexandra Lugaro que estoy segura que muchos de ustedes no las recuerdan y otros que no las conocen. En la pasada campaña, en la campaña del 2016, previo a esa campaña, la señora Alexandra Lugaro había hecho una tienda virtual en el website alexandralugaro.com y en esa tienda virtual ella tenía producto, gorra, t-shirt, igual que hace ahora, igual que pasa ahora y entonces ella estaba haciendo uso de imágenes protegidas bajo la ley federal de copyright y ella usó en ese momento, específicamente ella hizo uso de imágenes de artistas de Hollywood y los utilizó para darle promoción a su candidatura. En ese momento, ante la amenaza de ser demandada por ellos, Alexandra Lugaro remueve, retira toda la mercancía que ella tenía en esa tienda. Bueno, eso es una controversia, ¿verdad?, que yo traigo ante su atención para establecer un patrón y les recuerdo también que luego de eso, ella tuvo una severa controversia con los artistas de Santurce Slay. Ustedes saben que aquí, en las calles de Miramar, en las calles de Santurce, debí decir, hay un arte en las paredes y es arte que está en áreas públicas, pero ese arte tiene autor y como tiene autor, están protegidas también bajo la ley de copyright, no pueden ser utilizadas ni para fines políticos, ni para fines económicos, sin previo acuerdo con sus autores. En ese caso, en ese sentido, ella lanzó un video utilizando las imágenes y el arte de los artistas de Santurce Slay, quienes se unieron y les reclamaron a la señora Alexandra Lugaro dos cosas. Que, número uno, los indemnizara por hacer uso propagandístico de sus piezas, que les pertenecían a ellos, ¿verdad?, esa autoría y esa creatividad de ellos, o por otro lado, que removiese el video. La señora Alexandra Lugaro acude a las redes y hace un video humillando a los artistas de Santurce Slay, llamándole chantajistas y de 20 formas, sabiendo ella como abogada que está violando definitivamente leyes federales. Entonces, ante su actitud arrogante y prepotente, que fue como la describieron los propios artistas, ellos, y ante el reto que ella había lanzado diciéndoles que si no les gustaba que la llevaran al tribunal, pues ellos en efecto se unieron y acudieron donde un abogado que le escribe a ella una carta advirtiéndole que si ella no hace una de dos o les paga o remueve el video, como establece la ley, ¿verdad?, pues entonces que ellos van a acudir a los tribunales. Es entonces cuando la señora Alexandra Lugaro se ve obligada nuevamente a retirar, ¿verdad?, ese producto, retira el video, el video promocional que ella había hecho, los retira. Pero claro, son cosas que ella hace ya cuando ha cumplido con su propósito de utilizarlo a su favor. Así que yo les traigo esto ante su atención porque aquí no se trata de si ella se copió o se inspiró. A mi juicio, ella se copió, porque es una copia exacta, ¿verdad?, ni siquiera es una inspiración, no podemos llamarla inspiración porque sería una falacia y un autoengaño, no vamos, es un autoengaño. Y yo sé que muchos de ustedes, ¿verdad?, si analizan la conducta de Alexandra Lugaro de forma aislada, pues no les hace sentido y no pueden acercarse a quién es Alexandra Lugaro. Por eso yo hago este breve video dejándoles saber esta información. Todo esto está en línea, usted la puede buscar. Y bueno, también quisiera decirles que acabo de lanzar una promoción relacionada con una evidencia que yo les voy a mostrar sobre la trayectoria y el origen del Movimiento Victoria Ciudadana, porque aunque nosotros estamos muy decepcionados y molestos con los distintos partidos en Puerto Rico, porque estamos un poco, ¿verdad?, ya hastiados de sus discursos que no van a la par con sus acciones, no debemos nosotros confundirnos porque la corrupción no está en las insignias, la corrupción es individual. La corrupción está metida en todas las agencias de gobierno. Hay gente de todos los partidos y de todas las ideologías. Así que yo voy a desmitificar esa idea de que el Movimiento Victoria Ciudadana es un nuevo movimiento, un nuevo movimiento que emerge como la solución ante nuestros problemas. Eso es un gran engaño. Eso no es otra cosa que el populismo puro de izquierda, que también lo hacen los de la derecha. Pero en este caso yo les voy a mostrar evidencia de mis investigaciones. Ustedes saben que yo lo que estudié fue investigación y yo no soy periodista, yo soy investigadora. Tampoco pretendo aquí que usted se convenza, lo he dicho en varios de mis videos. Recuerden que yo soy una ciudadana que comparte con ustedes sus ideas. Ustedes, ¿verdad?, tienen unas posturas, yo tengo las mías, pero usted lo que tiene que evaluar es la evidencia y a dónde lo dirige esa evidencia. Yo creo que mi crítica en esta página ha sido precisamente esa, que los medios, a pesar de sus posturas, las posturas que puedan tener no son imparciales con la información que les ofrecen. Y en ese sentido es ahí donde usted tiene que exigir imparcialidad. Imparcialidad en la información, no imparcialidad en la persona. Cada persona tiene sus posturas, cada persona tiene su propia experiencia personal, pero eso no significa que esa persona no pueda compartir con ustedes opiniones, aunque sean distintas, y sobre todas las cosas ser responsable con la información que se les lleva. Yo vengo con videos, vengo con fotos y vengo con la trayectoria completa de qué fue lo que le dio nacimiento, ¿verdad?, qué fue lo que gestó este movimiento Victoria Ciudadana, que no es otra cosa que un partido comunista organizado en Puerto Rico. Y si eso le provoca risa, yo no tengo problema, qué bueno que lo hago feliz. Pero yo solamente le estoy hablando a la gente abierta, la gente crítica que está dispuesta a escuchar una versión real, genuina de lo que está pasando en Puerto Rico. Ustedes se van a sorprender, muchos de ustedes se van a sorprender, así que quédense pendientes, gente. Y bueno, aquí estoy haciendo este video para dejarles saber la trayectoria de los copietes y de las distintas formas e instancias en que la señora Alexandra Alugaro ha pretendido utilizar las piezas de arte de otras personas. Hay otros momentos en los que ella también lo ha hecho, pero después le voy a hablar de eso porque eso es una cuestión que se va a ventilar en los tribunales pronto. Y bueno, gente, me parece que el video y el copietes de Argentina es una instancia más en que ella, de nuevo, pretende venderle a ustedes que ella se inspira en otros países, pero realmente lo que hace es copiar lo que hacen en otros lugares. Lo mismo hace políticamente con las ideas de Unidas Podemos en España. Ella lo que hace es copiar exactamente las agendas de esas personas. Y bueno, gente, los voy a ver próximamente con nueva información que los va a sorprender. Se les quiere mucho y hasta la próxima.